Vamos con Priscila Cadena, ella está ahora de la zona cero, se trasladó al sector de Lagasca. En este punto está con vecinos afectados y sobre todo nos tiene un informe de algunas necesidades de los vecinos. Priscila, parece impacto fuerte ver a la avenida Lagasca de esa manera. Adelante. Gracias Robert, amigos, muy buenos días. Así es, también la avenida Lagasca fue una de las afectadas, fue la aluvión. Esta vía se encuentra cerrada ya que se están haciendo trabajos de remoción de escombros y también de la remoción del lodo. Es toda la avenida la que está cerrada, pues y esto también ha perjudicado a los que tienen los negocios en esta vía principal, ya que no han podido abrir por el tema del polvo y por los trabajos que se están realizando. Mi señora, muy buenos días. Usted con su peluquería aquí, pero tres días que ha pasado cerrado su negocio, imposible abrir con los trabajos que se están efectuando. Usted también fue afectada, su casa también ingresó el lodo y el agua. Son 300 metros que entró, así como lo ve allí, 300 metros. Eso ha sido muy difícil para mí, muy difícil. El carro, todo está destruido. La peluquería no la puedo abrir, así es, no puedo. Ojalá que desde el lunes ya pueda trabajar, abrir para ver si hay algo de trabajo, pero sí, sí estamos muy afectados, muy afectados. Pensina, usted me contaba que usted se encontraba justo en el día del aluvión en su vivienda, pero afortunadamente, pues logró salir con vida de acá. Así es, a mí me sacaron por un domo que tiene el departamento atrás. Por ahí rompiendo eso me sacaron, porque no, las puertas, todo estaba cerrado, corchado. Por el... Uy, aquí se me queda. Por la fuerza de la... de la... de lodo que entró. Vemos vecina todavía que sigue bajando gran cantidad de agua y lodo y ustedes realmente preocupados porque están paralizados sus negocios. Así es, está paralizado todo. Sí, vecina, muchísimas gracias. Acá nos encontramos con otro de los vecinos. Vecino, muy buenos días, estamos en vivo para que nos ayude. Bueno, usted va a abrir su negocio, pero se ha complicado estos días por el tema del aluvión, el tema de la maquinaria, los trabajos que se están efectuando acá. Bueno, imagínese, no se ve una celeridad, están haciendo lo que ellos pueden, entonces tampoco podemos exigirles, hay muchos que están colaborando. Sí, nos perjudica, ¿no? Nos perjudica, pero no, no, no podemos hacer nada al respecto. Solamente son solidarios con las familias que perdieron, familiares, amigos. O sea, es una tragedia en realidad, ¿no? Y mi vecino, muchísimas gracias. Vamos caminando acá un poco para que ustedes puedan ver que hasta acá, hasta la avenida Lagasca, ha llegado también todo lo que es los troncos, los desperdicios, los escombros. Y los vecinos también están con pala y mano tratando de evacuar de sus viviendas y también tratando de poder reactivar sus negocios. Es que realmente el aluvión y la fuerza de la naturaleza, pues es impresionante y ha llegado hasta este punto que es ya el sector de Lagasca. Pero también en medio de la tragedia hay buenas noticias y los vecinos siguen colaborando. Les vamos a contar acá en este punto, los vecinos están ayudando también a quienes aman a los animalitos y tienen peluditos en casa. Hacerles también, algunos acá, por ejemplo, vemos que es un autolavado de mascotas que están realizando acá los vecinos de manera gratuita para ayudar también a los peluditos. Recordemos que en este punto también del aluvión, las mascotitas también fueron afectadas. Mi vecina, muy buenos días, cuéntenos de qué se trata y también importante su labor. Bueno, aquí en la tienda, en Pets Corner, con un convenio con patitas limpias, hemos emprendido con una campaña para de esta manera ayudar a los vecinos de Lagasca con el baño de las mascotas. Esto trata de un autolavado, es completamente gratis, pueden traer a todos los animalitos, los vecinos y nosotros aquí les bañamos a las mascotas. Entonces, se les está haciendo un proceso con shampoo, con como se llama, con desparasitante, para que después de este problema que hemos tenido aquí del aluvión, los animalitos también estén limpios. Importante su labor vecino y sobre todo, ¿dónde están ubicados, por favor, para que la ciudadanía pueda venir a este sitio? Recordemos que también las mascotitas fueron afectadas, incluso hubo varios rescates. Así es. Estamos en la avenida Lagasca y Andrés de Artieda. El sitio está ubicado justo en la esquina de Lagasca y la Artieda. Sí, muchísimas gracias a nuestro vecino que están colaborando acá también con los peluditos que fueron afectados en este aluvión. Algunos rescates también se registraron en lo que sucedió en la capital. Vemos en imágenes el autolavado de mascotas, importante también para la ciudadanía y para quienes tienen los peludos y que fueron afectados acá por el aluvión. Bueno, son los criterios de los vecinos, hay negocios también afectados, todo lo que pasa acá, los acontecimientos producto de este aluvión. Ya estamos ahorita en la avenida Lagasca. Con esta información nosotros nos despedimos. Muy buenos días. Gracias, Priscila. Qué lindas acciones tienen los vecinos. Este vecino que su negocio es el autolimpiado de las patitas limpias, lo hace absolutamente gratis, justamente colaborando. Primero con la cantidad de peludos que se ha quedado sin hogar, otros sin duda necesitan lavados y lo hace sin ningún costo. Otros vecinos ayudan con la comida, muy tempranamente lo veíamos que nosotros podemos capear, dice, pero hay vecinos de arriba que no, que no están bien. Y nosotros les colaboramos con eso. Historias, historias que le contamos que son muy loables, historias de ayuda. Por eso no nos cansaremos de decir, ayudemos, sigamos ayudando. Es importante abastecernos porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Si bien es cierto, una semana tendremos la ayuda y la siguiente semana, por eso abastecémonos, abastecémonos. Y usted también, si puede ser solidario, ya sabe, de arriba siempre colabora y ayuda con el pan de cada día.